ok familia les habla jcprobarber y el día de hoy vamos a hacer lo que son unos taper a este cliente se llama sebastián bueno ahí vamos a empezar utilizando lo que es nuestra trimmer de babylip la f esta máquina la estamos utilizando de esta manera para empezar a crear lo que es nuestra primera línea guía y si vamos a hacer el taper de la parte de los sites y la parte del back de la parte de la nunca vamos a empezar haciendo lo que son las primeras líneas guía con el cero y vamos a limpiar toda esa área para empezar a hacer lo que es el fade o el degradado como muchos le llaman pues cuando ya tengamos toda esta parte realizada vamos a pasar lo que es la jay ver para terminar de culminar de limpiar todo eso toda esa área en este caso vamos a hacer lo que es un hiper o mi hija y esto va a ser muy importante a la hora bueno de todo este paso de pasar la chévere lo podemos hacer delante lo podemos hacer antes o lo podemos hacer de último cualquiera de los dos limpiamos y luego vamos a empezar a utilizar lo que es la uno y medio la guía uno y medio por qué puesto la uno y medio porque quiero determinar a qué altura yo quiero el fe y hasta qué altura yo quiero el face y si se dan cuenta lo estoy haciendo casi un dedito y medio arriba así que hasta esa altura va a llegar el desvanecido de ahí hasta arriba ya voy a conectar el tono gris con lo oscuro y eso es muy importante que todos ustedes lo tengan claro cuando ya terminó de hacer este paso limpio lo que es la cuchilla para proceder a hacer lo que es el tercer paso que va a ser la cero a la mitad y voy a crear una línea un dedito arriba un dedito arriba no me voy a subir mucho más solo un dedo arriba y voy a proceder a lo que es eliminarla como eliminó la línea de la trimmer pues subo totalmente la palanca la dejo en cero y borro lo que es la línea ok de la trimmer ahí se borra haciendo un movimiento un pequeño movimiento en cuchareo o un pequeño movimiento en un y si no se borra totalmente pues voy a utilizar nuevamente lo que es la trimmer en lo que es la línea en este caso esta trimmer que estoy utilizando la negra esta trimmer corta mucho más que la trimmer que yo utilice al inicio aquí en esta parte voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte de atrás y por eso lo hice de esta manera para que ustedes se vayan guiando gay bueno aquí lo que hice fue pasar la cero a la mitad no no ni abierta ni cerrada total sino la mitad ahora con el número uno utilizando lo que son las esquinas voy a utilizar toda esta guía y la voy a pasar donde se encuentra la línea de la cero media si se dan cuenta ahí se empieza a ver todos los resultados igualmente voy a hacer en esta parte donde está la línea de abajo voy a pasar la número uno la estoy pasando la estoy pasando totalmente cerrada fácil y si siempre estoy tratando de conectar una línea lado abajo con lo de arriba ok para que se vea lo que es el desvanecido ahora con el 0.5 la guía la paso a la mitad ni abierta ni cerrada y sigo en la misma línea que no se borró anteriormente la paso ahí para luego proceder a mirar cómo va quedando nuestro face siempre tengo en la otra mano un cepillo para identificar dónde yo tengo que pasar la la máquina si la zona donde yo estoy pasando la máquina está plana pues no nos vamos a complicar vamos a pasar la cuchilla totalmente si no está plana vamos a pasar lo que son las esquinas bueno ya ahí tengo la cero y ahí me voy más como a los detalles si te dan cuenta ya tengo el desvanecido de abajo conectado totalmente desde la chévere hasta la una y medio sólo me queda la parte de arriba que donde se ve la línea que ustedes ven ahí ahí lo que estoy haciendo es jugando con la palanca poco a poco para terminar de limpiar lo que es el área de la nunca y que el face me quede lo más lo más mejor que yo pueda ahora en los sites estoy haciendo el mismo proceso la 0 a la mitad donde se encuentra la línea voy limpiando poco a poco lo mejor que yo pueda voy subiendo la palanca luego juego la suelto quito la guía y voy jugando con todo con todo esto tratando de detallar lo mejor que yo puedo darle lo más detalle que yo pueda ahora con el número 3 mire estoy tratando de conectar el número 3 con la parte oscura ya que esta guía es bastante alta y me permite que yo conecte las partes de arriba en este caso de esta altura del cabello que yo tengo aquí me lo permite ok siempre hago como ese movimiento en cuchareos si ustedes se dan cuenta en todo momento y en la parte de atrás voy a hacer el mismo proceso lo estoy pasando como un dedito arriba o un poquito más de un dedito pero estoy tratando de conectar no estoy creando líneas si tengo la palanca arriba pero no estoy creando líneas estoy tratando de conectar lo de abajo con lo de arriba así que no se me confunda familia ahora el número 2 a la mitad y sigo en la línea la línea que está debajo ya no me voy a subir mucho arriba y sigo conectando toda esta área toda esta área la sigo conectando si se dan cuenta siempre tengo un peine o tengo un cepillo a mi disposición para ir limpiando en este caso tengo una peinilla esta peinilla me va a ir limpiando todo el cabello largo que está en la parte de arriba ok miren ahí voy limpiando ahora paso el número 2 acá igual el mismo proceso en la línea no me voy a subir ya que si me subo se me va a descontrolar todo el taper completo ok solo me voy a la línea a lo mejor ustedes mirarán y pensarán que me voy más arriba pero no ahora utilizando el uno y medio la palanca la mitad estoy haciendo el mismo proceso palanca cerrada igual el mismo proceso y solo estoy en la línea no me voy a subir más ya que no quiero subir más el 20 yo creo que a esta altura a este chico con el perfil que tiene se le va a ver mucho muy bien incluso si se lo hacemos un poquito más abajo se le va a ver bien también solo que debemos darle un pequeño detalle o antes de cortar el pelo debemos darle una pequeña revisión a qué es lo que le puede quedar mejor al cliente a veces no tenemos eso en cuenta y cometemos muchos errores creemos que le va a quedar bien y no terminamos haciendo una locura pero es porque porque no planificamos lo que queremos hacer antes ok bueno ahora estoy utilizando el uno igualmente solo me voy a la línea un pequeño cuchareo mire ahí abro y cierro la palanca varias veces y ahí estoy jugando con la palanca hasta tratar de eliminar totalmente la línea es lo más importante que debemos hacer en todo este proceso antes de cortar el cabello a su cliente identifique qué es lo que le queda mejor porque si sabemos que un cliente tiene la parte de atrás como la perilla le llamamos en colombia o no sé cómo le llaman en otros países pero la tiene bastante bastante grande entonces a veces no le podemos hacer un high fail se le va a mirar feo se le va a mirar cabezón él entonces son cositas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de elaborar un corte mira aquí estoy pasando la cero media igualmente estoy jugando con la palanca siempre movimiento en cuchareo para darle más detalle a los cortes ya cada vez que yo cada vez que voy bajando o sea que voy quedándome con una con una guía que corta más así siempre utilizo son las esquinas porque ya ahí vamos como a darle más detalles a lo que es el corte ahora voy a utilizar mi máquina primer pues en este caso no estoy utilizando la negra la negra corta demasiado utilizando la gris esta gris viene no le movió las cuchillas como vienen de fábrica si está y me gusta como corte y esta gris y yo estoy utilizando la de esta manera haciendo lo que es el line up y le estoy dejando lo mejor que yo puedo que no le estoy quitando tanto cabello pero a la vez trato que le quede bastante definido a él ya que este corte más que todo depende de un buen de un buen line up que tú le hagas de una buena marcación que tú le hagas a él y aquí vengo y le dio un poquito más detalle nuevamente son cositas que bueno a veces no vemos pero miren ahí se ve bastante bien ese face se ve bastante bien este tipo de familia recuerde ahorita estoy utilizando lo que es la cuchilla sobre la cuchilla en la mano y la estoy haciendo en contrapelo lo estoy haciendo en contra cabello para que le quede lo más lo más pulido posible aquí de esta manera y casi siempre utilizo lo que es la navaja lo puedo hacer con la navaja lo puedo hacer con la mano como ustedes quieran pero lo recomendable es hacerlo con la navaja ok familia bueno no ya no queda más nada que decirle familia ya ustedes vieron el proceso ya lo de la frente aquí estoy marcando de la mitad hacia un lado y luego la mitad hacia el otro para que no me quede ninguno de los dos cerquillos o ninguno de los dos line up más alto que el otro sino que me queden parejitos este cliente no quiso bajarse la parte de arriba ya que se está dejando crecer el cabello a este tipo de corte se viene utilizando mucho mucho aquí en california demasiado yo creo que si hago diez cortes en un día yo digo que todos los diez cortes son puro puro tapeer tapeer aquí le llaman como que está cuache jerka a este tipo de trabajo incluso lo utilizan más largo en la parte de arriba pero es algo que se utiliza entonces ya estoy como como acostumbrado a este tipo de trabajo ok como en colombia que uno utiliza puro 7 puro degradado bajito no aquí es puro tapeer 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 por todos lados por todos lados tapeer y casi siempre con el cabello arriba como un tendrado como grafilado arriba casi siempre utiliza si miren el cómo le quedó a mi compañero ahí espero y les haya gustado no olviden suscribirse a este su canal dios me los bendiga cada uno de ustedes y ya saben a compartir a comentar y nos vemos en otro vídeo familia los amo mucho a todos bendiciones